en los estados unidos específicamente aquí tenemos para todos ustedes a presentar credenciales y conversar con nosotros a jay o para todos los rayos dientes buen día gracias a la bacana 105 punto 7 gracias a ustedes por permitirme el espacio ahora que la gente conoce un poquito de quién es yo y lo que yo vengo brindando musicalmente usted ve serio a ti como que te han dicho que te pareces a maluma entonces hablan un poco de tu carrera está radicado en eeuu pero eres dominicano nacido aquí nacido allá háblanos de eso sí bueno yo soy nacido aquí en república dominicana santiago específicamente yo incursión en la música a la edad de los 13 años y empecé a hacer lo que fue la producción o instrumentales de la música y dos años después entonces cuando yo me intereso por el canto y desde ese entonces pues yo estoy trabajando en lo que es la música solamente en ese género la en el género en el género urbano si no ha hecho merengue ni salsa no todo no me ha tocado por cuál línea pero si puede grabarlo si claro claro yo lo haría por cuál línea te ha sido dentro de la música urbana romántico perreo yo picante como yo digo yo soy espontáneo cuando yo hago la música soy yo tengo mucha música tropical tengo mucha música r&b tengo mucho romántico tengo trap tengo muchas cosas mucha variación en el cd qué tiempo tienes en ya en la música profesionalmente profesionalmente te puedo decir que tengo alrededor de siete años ya trabajando profesional pero en la música en general tengo que tener alrededor de diez doce años tú sabes que esa pregunta yo siempre me he preguntado para qué la gente las cuáles qué resuelve que tiene 20 años que tiene dos años y qué pero no lo pregunto para rellenar cuando no le llega lo que sí lo que sí tiene que cuidarte de decir que tú tienes muchas canciones escritas porque el urbano que no se pega tiene dos mil canciones atrás que él escribió antes de ayer y romeo le ha robado cartón sí 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 romeo lo tiene bloqueado a todo el que ha escrito mucho romeo no lo deja pasar eso que cuál es tú tú eres arreglista también tú haces tus propios arreglos si todas las composiciones de tanto del álbum como todo lo que yo hago siempre son composiciones mía los instrumentales muchas veces yo también formó parte de ellos por ejemplo si lo están haciendo yo como ya tengo la experiencia pues yo le voy dando forma a la música la misma música mía y así una pregunta en ese sentido tú has dicho que eres artista urbano y en los urbanos hay arreglitas son productores lo que yo oigo no yo nunca lo oigo y que fulano yo en distrito de la arreglita no espérate lo que pasa que hay una línea musical principalmente en la romántica donde si tú necesitas arreglita donde hay música y te digo una cosa a veces es el término de arreglista no se no se divulga mucho en el género urbano porque hay una reputación que hay que cuidar me entiende pero muchas veces si eso se usa y especialmente también cuando es el la producción en lo que es los instrumentales y eso sí se usa mucho es que el productor le dado peso y se queda con los créditos claro pero algunos tienen su banda en nuestro caso no todavía no me va a trabajar todavía en eso vamos a escuchar el tema que está promocionando llama la para para un poco de la para el artista que da un avance adelante un 50% el master sale como que son dos gatos peleando esa música se oye limpia ese producto tenía sus cuartos ahí uno arriba de otro fíjate que el local está voceado esa misma voz tú la mantiene en vivo o es sí porque hay alguno que meten sabor no me la tienen en el estudio señores no por qué no dice súper nuevo porque por eso es que ustedes van a fracasar en los medios yo me paro y coge esta silla la pregunta es la siguiente como se ha hablado tanto ahora de limpiar la música del género tú estás en la misma actitud o tú crees que hay que darle para allá con todo para que la vaina se pegue yo entiendo que hay un nivel o sea hay un balance el público a veces exigente en un lado otra vez exigente en otro y una vez es como artista tratando de complacer porque uno hace cosas a veces que uno no quiere hacer a veces entendí en la línea como que se le sale a uno pero ahora mismo en este álbum que yo tengo yo me estoy enfocando más en lo comercial y limpio ok para que se internacionalice más y una pregunta ya que tuvo menciona que tú está trabajando limpiamente el apoyo como tú lo está recibiendo pero como tuvieron menciona a veces lo explícito es el mismo público que lo pide el mismo público bueno si en realidad lo es un poquito difícil hice por la línea limpia porque actualmente todo el mundo está pidiendo el morbo y a veces no tiene que darlo porque es la obligación pero me ha ido un poco me ha ido bien la aceptación ha ido bien con los con los vídeos con las canciones todo ha ido bien gracias y a otros artistas le ha compuesto o no hasta ahora no pero si estamos trabajando tenemos una colaboración en el en el álbum con un artista de aquí internacional se puede decir a como a como te la pusieron a ti la colaboración eso fluyó eso fluyó fluyó o cuídate sólo estás contaminado que fue el arte lo estás con lo fuiste 5 mil dólares no no pero es bueno que la gente sepa que es una fundación no es una fundación es un negocio claro es lógico que el que está arriba igual en un tiempo activado tiene que darte tu cuarto para tu grabar con otro es un negocio ahí está Manolo que si no le dan 100 mil no se mueve exacto a propósito de eso tú entiendes que en estos momentos como algunos han dicho quienes atacan al género urbano tienen que humillarse ante drácula como así no creo a mi todo el mundo tiene su opinión diferente y hay que respetarlo tú te lo humillaría a drácula nunca hombre hombre no se humilla hombre hombre no se humilla nunca drácula no tú no te vendes académico no 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 por cierto la inversión quien la hace la haces tú porque te vemos laqueado la de EVE mi compañía AC Records también mi persona también la compañía quien es? AC Records wow in the light in the light culby culby que significa culby? puede ser ok es o no es? culby puede ser ah tu viviste en Nueva York y se te daño el español la pregunta como todo no aprendió nada de inglés y se le jodió el español ah que fuiste como como todo macy 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 entre los dominicanos migrantes tú antes hacía algún alguna otra labor o sea pero tú trajiste hoy pregunta para llorar porque le tiene un odio a esto porque uno tiene una cosa y él y él vuelve con la pregunta primero él te queda desabrido eh bueno no hace el coro entonces sale con una cosa y tú dices pero bueno ya en la te no quería saber porque no vamos a llorar aquí lágrimas señores ok tira la lagrimógena la pregunta es la siguiente todos dominicanos que migramos antes de tener una carrera artística tenemos la oportunidad de hacer otras cosas que tú hacías antes sí yo si te digo sinceramente yo he hecho de todo un poco mmm yo he sido una persona que yo no te ha vendido ha consumido no 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 y en realidad la música es un camino que la gente piensa como que uno va a hacer una música no tiene un video y al mismo día uno se va a pegar la música es un camino que uno tiene que de verdad comprometerse a esto ok yo trabajé hasta mcdonald ok tu da hijos yo tengo una niña de 5 años ah pues tu da hijos iba pero no da varones yo hice de todo pero tu no da varones tu no da varones de verdad tu tienes el problema tu no da varones no como así no para niña tu no para hembra o sea que la idea es dañarlo a él no 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 pero no tu rock no está bien no 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 está bien no 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 está bien niña de perotti Diablo a por eso ves ah por eso bien es verdad ¿y por qué no se tocó el? no no va a correr no no y tamarendo sueño cuando tú haces el brazo derecho está haciendo una niña vive con la madre con tu esposa te porta bien claro pero tú eres el elegido claro el profeta el hermano más perfecto él es bueno él se le ve que zanahoria tú no vas a venirte aquí a hacer los estimados antes de ti nosotros somos perversos antes de ti nosotros somos puros nosotros merecemos a ti tú eres demasiado bueno mira, no has tenido vida delictiva tiene hijos y vive con su esposa no tiene varones yo no te han puesto la 24-07 de allá la chasopor la chasopor tú tardías nunca y diga que tú no respondes a la mujer por busca de Dios busca de Dios yo lo respondo con Dios con Dios o sea, espérate una dama te manda una foto así sugerente papi, papi, tu abuelo mira esto, mira esto y tú le respondes un Dios te bendiga a ti no te manda un mira esto yo no me involucro oye no me involucro pero demasiado sano pero por lo menos ayuda al medio sí acuérdate que tú tienes que ayudar no porque si tú no nos vas a material nos vamos a salir desmayados no hace un fácil y fue hace contigo no tenemos donde agarrarlo esto es perfecto ¿a qué le saca? al diablo le vamos a sacar ok ¿por tú no eres cristiano de casualidad? eso lo dije Omar es un padre nuestro ay padre vamos pero algún pleno a la compa con alguien perdón no le hagas caso redimido redimido es carajo tú no te llevas mal tú eres tu padre de casualidad no te llevas mal con nadie de tu genero tú con Ariel Kelly te llevas mal con Ariel Kelly no es que yo esta es la primera vez como que en el país en realidad yo estoy haciendo esto y la primera colaboración que hice nos llevamos super bien ok y no he tenido la oportunidad de de pelear de tener esa relación con otro artista cuando te trajían para acá ¿qué ella te dijo? o sea te dijeron para el que tú venías te dijeron para el programa que venías o sea te dijeron que era ¿qué ella te dijo? ¿quién? la que te trajo la que te trajo usted supone que te la que te trajo el Mediatur la que te trajo el Mediatur no lo Maduro el Mañanero el Maduro ¿tú has visto el Mañanero allá en Nueva York? muchas veces sí muchas veces ok tú sabías por dónde venías y el elenco a todito claro claro bueno y por qué si tú somos peor y ahí y por si si tú no conocías no me voy a involucrar oye si tú no si tú no conocías por qué tú no trajiste aunque sean 100 dólares cada uno vamos a hablar con muchachos mira a propósito de pedir dime del COVID ya te dio usted era asintomático seguro yo creo que sí que entró y se fue te dio te dio el COVID y si te dio el COVID ¿por qué diablo viniste? sabiendo que uno sano aquí sin más sin más para riegarse uno para que tú le pegas a uno esa barriga no porque diablo es mal corazón diablo es mal corazón de este tipo él se va a ir muerto la risa ahí lo dejé con su lío hecho y mira que la que lo trajo sabe que ya anda con más cariño no trae 100 dólares pero trae cobre ella le le dio dale dale ella lo empujó con la mano porque ya sabe con asco lo mandó a sentarse con asco se da de allí está bien wow muy bien mi hermano entonces el tema que está promocionando se llama la para la para está muy bien el tema profesional suena se nota de experiencia bien entonces aquí vas a hacer un media tour vas a ir a diferentes medios obviamente en Nueva York está todo cerrado aunque el lápiz está picando yo no entiendo eso bueno el lápiz es lápiz el lápiz es exclusivo el lápiz tiene su punta exclusiva es el lápiz con quien te gustaría ponerte los guantes con quien te gustaría ponerte los guantes uno no puede ya los programas contestar y parar pero ahora está de moda ponerte los guantes este tipo de programas yo no voy oye lo lejos que nosotros íbamos oye el nivel que llevábamos ya vamos hablando de música wow tú tienes miopía o atimatismo oye ¿tienes miopía o atimatismo? ¿tienes miopía y atimatismo? ¿por eso que no la varón? no tiene nada que ver eso me pasaba a mí claro claro hay nada que perder opérate opérate un tipo bien puerto urbano entonces serio tú te vas a complicar en este medio no hay sin varón ¿qué van a hacer las mujeres cuando te tiran y tú las dejen visto? ¿o tú les respondes con una santidad? aquí el patio es otro ellos le tiran a los muchachos ellos te la gestionan y te la guardan mira queremos queremos darte las gracias por estar con nosotros y sobre todo y sobre todo realmente expresarte mi admiración porque un día como hoy donde el aire está flojo tú viniste vestido de negro que no es fácil sin macarilla y con el COVID ya dije que me dio y ya tenía el COVID y ya tenía el COVID gracias 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 a ustedes gracias di tus redes sociales para que la gente te siga siguiendo claro claro si redes sociales J.O. Nota Musical que es J.O. Nota Musical Instagram, Facebook y Twitter y en YouTube J.O. J.O. muy bien gracias J.O. seguimos con el mañanero J.O.